El departamental de Puerto Asil, el señor comandante Alarcón. Entonces en ese sentido nos vamos a dirigir a diferentes zonas, así mismo acompañando la banda de música del comandante departamental. Quedamos conocer de antemano también agradecerles a los señores papás de Lucacir Jr. Están preparando una chocolatada y unos puñales y hacer presente un pequeño juguete de los recolectados de Lucacir Jr. todo el mes de diciembre de la pasada gestión. ¿En qué sector vas a tener ustedes? Eso vamos a ser de dar a conocer. Nos vamos a estar manejando por la zona de Villa Mecánicos, a la cabeza de nuestro señor comandante, más periodistas. ¿Qué cantidad de juguetes se han reunido? Alrededor de unos 2.000 a 3.000 juguetes se han reunido. Entonces conjuntamente vamos a ser presentes con los señores papás de Lucacir Jr. ¿Quiénes han donado la gente a agradecer quizá? Sí, evidentemente agradecerles de antemano a la ciudadanía Potosina por hacerle, por recolectar un granito de arena, ya que los niños salieron con una cajita, una latita, para poder recolectar un monto estimado, y así mismo comprar aquellos juguetes para hacer presentes a los niños y darse una sonrisa. Esto se tenía previsto ya para el día miércoles, que era Reyes, pero comando departamental se ha ausentado a la ciudad, al municipio de Yayagua, todo lo que es el norte de Potosí, así mismo Tupisa, hacerles presentes también de la economía, o sea, de juguetes, etc. ¿Es un nombre completo, teniente? Teniente.